tío te puedes creer que no está no he grabado todo esto tío no puede ser que no haya grabado esto madre mía pero que locura tío un 13 1 un 13 cuanto salga en 250 gente vale madre mía tío no me perdono esto es bueno lo pongo en dos partes en dos partes mola cuidao eh no sé si lo he pillado eh no sé si he pillado ese que se ha sumado por ahí me abro aquí todo lo que pueda a ver si no me pillan wey que te va uno de frente vale donde se ha metido por ahí por el descampado se me han matado están entrando ya espérate ¿de donde me disparan tío? si si es que están entrando ya están rodeando cabrón muérete hostia tu que esas cosas que hay en mitad de las putas llanuras ah vale ahora sí no me equivoco no me caño hay que ir a defender 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 iros pa atrás iros pa atrás dice ya es muerto y ya nada más hola 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 lo tengo aquí lo tengo aquí me van a matar me van a matar mucho está durando te quiero te ayudaron ah pues no me los he cargado con la pistola hola funcionó Tiene pinta de que eran algún récord. ¡Hostia, hostia! Vale, se lo ha cargado. Bueno, sí señores. Una caja de nazis, tú. What? Joder, tío. Vamos a perder los puntos, de verdad. Voy a por otro OPI que tengo aquí. Quitando el OPI. Quitao. Chavales. On fire, eh. On fire. Vale, veo gente. Ah, qué puta. Está intentando calmarme para disparar. Escucha, hay un cercao de maderas. Ahí hay gente. En el OPI, eh. La que me están dando. Su puta madre. No tengo nada de humo. No tengo nada de humo. Yo creo que se piensan que me han dado. Voy a hacerlo. Sentís felices. Ni se te ocurra cambiar el OPI, eh. Ni se te ocurra cambiar el OPI que me deja de dar el descubierto. He utilizado la explosión. Lo voy a cambiar en uno, dos, tres. Ahora, ya puede. No me jodas que lo quitan. What, chaval. Ahí no era. No. Uy, me ha agobiado toda la partida. Voy a sacar a tu Jason Bourne. What? No, tío. No te creas, eh. Yo ahora mismo estoy masca abajo. No, no, no. Cabrones. No me disparéis. Estos bombardeando. Ah, no. A ver si encuentro el que me dispara. Vale, lo veo. Uno muerto. No. What? Se ha fumado la bala. Ahí, ahí, ahí. Hostia, que sacó la granada. Habría que mover el opi un poco, no? Si. Mira, 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 mira. Tienes un tío ahí, tienes un tío ahí, tienes un tío ahí. Fuera. Eh? Quien dispara? Vamos, vamos para atrás, vamos para atrás. Otro fuera, otro fuera, dos fuera, dos fuera. Vamos a meternos aquí. Otro. Fuera. Ya, chaval. Esto es cubriendo ahí a mi oficial, eh. A tope. Vamos. Vamos ni nada. Te pongo munición. Vale. Ay. Hola. Volvamos. Ahí hay uno. Ahí hay uno. Míralo. No. Muertos. Estoy ahora mismo muy bien cubierto. Si señoras. No veo nada. No. Pero puede ser que por aquí. Por ese lado puede ser genial. Veo gente muy a lo lejos. Pues es por donde han venido. Mira, mira. Ahí hay uno. Ahí hay uno. Toma. Tanque, 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 tanque. Tanque, tanque, tanque. Corre. Como baja en la oficial. Ya, ha parado. No se ha visto, no? Tiene pinta. Si. Pero escucha, si ya no me mato un tanque. Yo ya... Me jubilo del ejel de luz. Me gano mi paga como entrenado de guerra. ¿Qué hace el tío? Eh, hay gente. Hay gente. Hay gente. Hay gente alemana en el suelo, eh. Va por ti. Vale, muerto. No. Ahora. Dios mío. Me ha visto, me ha visto, me ha visto. Corren, corren. Vale, vale, vale. Está aquí. No, no, no. Apuntadnos. Aquí, justo detrás de esto. Míralo. Voy a ver qué hay por aquí, eh. Vale. No encuentro nada. Veo gente. Gente viniendo. Uno fuera. Sniper fuera. MG fuera. Ahí queda uno. No he... Ah, no he recargado. Cabrón. Deja de recargar. ¿Pero dónde viene? Vale, tres muertos. Tres muertos. Aquí he matado a tres. Por el camino este me da mi cosa, eh. De que por aquí vaya a venir Peña. Ah. Bueno. Mira, aquí tiene uno tumbado. Sí, sí. Lo ha matado, lo ha matado. Hay otro, hay otro, eh. Hay otro. Otro ahí que le he pegado, no le he dado y se ha escondido. Por el camino, por el camino, por el camino. apóñame apóñame está recargando y esto recarga que parece cuidado que por ahí estaba nada si lo he reventado con la granada mira aquí hay otro no no sé si está ahí 34 No quiero decirte nada, pero creo que mi vocación como diseñador ha terminado Uno, uno ahí en la valla, uno ahí en la valla Mi vocación como sniper ha empezado a sellanar Otro, uno, la MG Muerto, muerto, muerto No, no lo mato, no lo mato Eso que, eso no tiene 35 Yo ahora mismo no sé Otro muerto Por aquí en el río otro muerto Bueno Estoy mirando el camino No veo nada Vale, no veo nada Hay de peña Han plantado un OP ahí Márcalo, márcalo Vamos a reventar nuestro tanque por detrás No sé, no sé quién Vale, veo uno, veo uno Muerto otro Cuidado eh Es que ahí hay unos bunkers Y posiblemente haya más Pero estamos rodeados un poco Sí, eso, eso es lo que veo Sí, claro Veo otro por ahí bajando ¿Te necesitas munición? No Ha sido una MG, me ha rapado No he tenido ni tiempo Estaba buscando ahí un pa' uno Pero fan Vamos, te ha dejado la rapa Sí A ver qué veo por aquí, tío A ver si veo algo Ahora sí, he visto Tío, es que a esto le falta... Al sniper le falta... Por aquí, frente por aquí ¿Eh? ¿Ese tiro? ¡Hostia! Ahora de repente no paro de morir Por hablar Sí, en mi esquina Vale, voy a mover un poco Abrir y... El OPI quizás habrá que... No es más, que voy por la muerte Me he cargado al oso por la madre Han tirado un humo Está ahí en la esquina todavía Viene algo Pero que tienes más Que vienes Ah, es un tanque amigo Han quitado El OPI Sí Y vienes por ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por lo menos La canta la cámara ¿El OPI? En frente tuya En la carretera En el Riachuelo Aquí fuera Y nos han matado Aquí fuera Y nos han matado Vale Vale, marido Medio... medio eco que... Vale, 1 fuera Por el Riachuelo no veo esto nada He morido Vale, veo, veo, veo 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 ¿Te has dado? No Es broma, no, tío Está vivo, está vivo Tira granada Mierda Tira humo Vale, no pasa nada He tirado yo granada He tirado yo granada Hostia, en el OPI, en el OPI, en el OPI Ah, están entrando a San Marí Por ahí O sea, por la espalda Ya Es que no sé No sé exactamente Hay un coche, tío Hay un camión No sé, no sé dónde están ahora mismo Ah, vale, vale, vale Estoy yendo yo hacia el Garry Que antes Vale, pero ya veo Yo creo que por aquí Ahí hay un... Ah, vale, ya veo el Garry Pues escucha, están por ahí, eh Nos quita el Garry porque no les ha salido O... Muevo Hola, acabo de ver Algo... Algo reventar por ahí Va, vale, veo gente ¿Qué? No, tío, cómo fallo esto, macho Me da una rabia fallar algunos tiros Estoy viendo dónde tenemos el OPI Sí Hostia Sí, aquí, aquí Eh... Sí, 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 se lo han fallado Se lo han fallado Que no han quitado el Garry Yo me quedo loco No le he matado adelante Y veo gente por ahí a lo lejos ¡Hola! Hostia, ¿te tiro gratuito? Míralo, míralo ¿Dónde, dónde? Pineame ¿Eh? Por la derecha Por la izquierda y por la derecha Enfrente están Mira, aquí es la esquina Es que se nos han metido por aquí también, eh O sea, nos van a dar la vuelta Más para la derecha Eh, me dispararon Bien, ahora no se detienen, eh Estoy dejando Toti A ver si desde aquí A ver si desde aquí A ver si me voy a quedar aquí A ver si... Si, si podemos hacerle medio pinza Por aquí, por aquí, por aquí Lo escucho Uno aquí, lo he visto No voy a tirar nada Nada No veo nada Yo no sé que he pegado tantos petardazos Se han llorado en mi cuerpo, eh Mi cuerpo Está yendo la estadística Tomás por culo Ve Estás de 4-4-10 No me he cargado uno Hostia, me disparan Me disparan Me disparan un MC o algo, eh Bueno, no me ha llegado a disparar Creo que te he estado disparando a ti Uy, esa granada No lo veo ¿Has puesto uno? ¿No os vi? Estaban en 120 Tiro nada No tengo nada Espero que pasen por detrás de la casa Tiro los mato Pero mira, 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 mira Tienes uno ahí, rodando la casa Muerto uno Muerto uno Tengo uno aquí en el muro, al lado Ya como... Ah, tío, están dando pero un montón de vueltas, eh Pero no son el Recon, eh Es una unidad entera Porque yo me he cargado Sí, sí, sí Yo me he cargado 3 Una Geber Y luego otro Con una MP40 Voy a ir camino, eh Otro más Otro más Bueno, voy para allá O sea, realmente lo que me entiendo es que intentan hacer A ver, hice el copa de casa por detrás Vale, aquí donde estoy yo En todas esas casas Vienen dos para mi cuerpo He conseguido cargar otra más No, 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 no Si estamos haciendo nuestro papel Pero que no entiendo que es lo que hacen ellos Eh... Hola Calla, hostia Me he caído un tejo Me han disparado Hola No tengo ni idea esta gente de donde coño está He vuelto a salir en el OPI a ver... Que se cuece por aquí ¿Dónde coño? Ah, míralo, míralo Mi cuerpo, mi cuerpo Calla, 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 calla Bueno, mejor no te digo lo que me acaba de pasar ¿Vale? Ya lo verás No me he empezado a pegar tiros Le he pegado... No sé cuántos tiros le he pegado con las pistolas, tío La verdad es que... La pistola hace mierda La pistola es una pistola de la, pa' La pistola es una pistola de la, pa' Jaja, corre, cabrón Lo pudiera... Un guantazo Un guantazo ahí Jaja Jaja Nazi No, no seas nazi Caca, caca Guantazo Nazi, caca Esto está ya ganado, eh Bueno, ha estado muy bien Muy bien Muy bien Hombre, te has hinchado, ¿no? Ahora te digo Hombre, no tanto como me hubiera gustado Porque he pagado bajona después de... Del arrinconamiento de tras la línea enemiga, ¿sabes? Pero... Bien No ha estado mal, ¿no? GG Venga, chavales, que acabamos Pa, pa, pa Ahora, ahora sí Vámonos Vamos a ver Ahora te digo cuántos he hecho Le voy a dar la medallica a mi carrera Y me he hecho... 40-13 Ya, vaya, 18 Está triste 40-13, tío Anda que... 18-13, tío En esta segunda parte No ha hecho tan... O sea, no ha sido tan espectacular como la otra Pero me he hinchado la otra, eh Hombre, lo ha pillado todo ahí En lo que ha estampado Todo Y bueno Voy a hacer toda la promo Y suscríbete Y... O vete en el siguiente vídeo Le de creación Dale a like Dale a like Comenta Fíjate Vende tu casa Dame el dinero Págame el carne Ojalá 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 que tuviera un céntimo por cada vídeo Hostia, me he cargado 5 veces a untar piscis ferro Y me he matado 3 veces el killboard La vida más corta a 13 Y la más larga a 18 La racha de abatidos, 12 Lo cũng, lo aún no no no... Lo duro Tienes Vida Fíjate Gracias.